Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Algo grande se está cocinando en las oficinas del FC Barcelona. El club sigue trabajando a contrarreloj para seguir rebajando la masa salarial. Jugadores como Braithwaite, Tumtiti, Pjanic, entre otros, ya están en la rampa de salida. Atención a esta noticia bomba de última hora. Desde Alemania anuncian que el fichaje de Haaland por el Barcelona se va a cerrar a finales de este mes de agosto. Y confirman que Laporta ya tiene todo preparado para anunciar el fichaje bomba de Haaland antes del cierre de este mercado veraniego. Me parece una noticia brutal y sinceramente pienso que es el único jugador que le hace falta al Barcelona para optar a ganarlo todo. Y cuando digo todo me refiero a la Liga, Champions y Copa. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre aunque no quieran los haters. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Yo-o.